Bueno, pero ¿sabéis quién no se habrá reído con esta broma? El de prevención de riesgos. Si hay un incendio, ha dicho que se apaga soplando fuerte. Claro, es que es un tema también, ¿no? El gastar ahí los extintores. Claro, es que hacemos nosotros estos aquí y nos cae la del pulpo. ¿No? Los extintores estos... Y lo del coche no sé porque, a ver, es que luego encima él se venga. Que yo no sé, ¿eso afecta a los coches? Yo no lo sé, Miki dice que sí. Sí, hombre, claro. La chapa. Yo pensaba que se quitaba con agua. Y hay que tener cuidado con los extintores, hay que dejarlos porque están en peligro de extinción. ¡Oh, no! ¿En serio? Miki, no es propio de... Qué dolor. No es propio de Ché. Miki me ha dicho que lo diga, la Pedro. Dilo, dilo. Una otra. Claro, vamos a ir apoyando. Te da vergüenza a ella, fíjate cómo será de malo. Se lo ha pasado. Pero, Pedro, ¿eso es verdad? Sí. Seguro. Sí, sí, sí. Si lo dice Miki, vamos a muerte. Qué barbaridad. Sigo, ¿no? De verdad. Ok.